Aficionados cípicos del Daily Racing Forum en español, bienvenidos a la carrera del día a través de DRF en español, las casas de los cípicos de Aulifana, les saludo a Roberto del Poto Rodríguez, acompañado de Ramón Brito, el treinta G en esta oportunidad para analizar la carrera del día de este jueves, tres de febrero, se trata de la octava competencia en el hipódromo de Aquedoc, un allowance optional claiming de sesenta y dos mil quinientos dólares, con premios a repartir de ochenta y cuatro mil ejemplares de cuatro y más años que estarán disputando esta carrera en siete furlong. Bienvenido, Ramón, a otra carrera del día. Gracias, Roberto, un saludo para ti, un saludo a todos los amigos que nos siguen a través del canal de YouTube de DRF en español, la casa de los cípicos de Aulifana, nuestra casa a su casa. De nuestra parte, bienvenidos a este nuevo episodio de la carrera del día. Recuerden, en nuestro idioma, de miércoles a domingo y además con esta oferta que ahora trae el DRF Formulator en unión con DRF Bets. Para nuevos clientes, duplicas tu primer depósito de dos ciento cincuenta dólares y además recibes un depósito inicial de diez y el Formulator, programas del Formulator totalmente gratis. Todo esto para nuevos clientes de DRF Bets en alianza con DRF Formulator, el programa de carreras interactivo más cómodo, más práctico y más efectivo del mercado. Recuerda, por supuesto, que ciertas condiciones aplican. Nos puedes visitar en DRF.com slash espanol. Allí tendrás más información acerca de esta ineludible promoción de DRF Bets y DRF Formulator, que por supuesto, también es gratis con cada carrera del día. Gracias, Ramón. Y presentan, por supuesto, también la nómina de esta competencia. Hasta ocho ejemplares fueron inscritos, como pueden ver en pantalla, ejemplares de cuatro y más años, siete furlongs, carrera pareja. Así pueden ver, según cómo está distribuido el Morning Line, la misma. Creo que hasta seis ejemplares acá podemos decir que tienen primerísima opción. ¿Qué tiene para nosotros, entonces, Ramón Brito, el 30G? Sí, efectivamente, cuando hacíamos el análisis de esta prueba, llegamos a esa conclusión. Esta es una carrera bastante pareja y bastante complicada. Este lote o esta agrupación en Aqueduct son ejemplares que no son consistentes, a veces corren bien, a veces no tanto, se ganan entre ellos, en fin. Es una carrera para mí bastante pareja. Yo voy a indicar a Chestertown, el famoso Chestertown, un caballo que costó dos millones de dólares en subasta, pero que definitivamente no rindió lo que esperaban sus conexiones. Caballo de excelente papel, un hijo de Tappit, la madre una excelente corredora también, Artemis Agrotera, pero el caballo terminó siendo un caballo común, terminó siendo un caballo de este tipo de agrupaciones. Lo más lejos que ha llegado este caballo o lo más que ha ascendido es a eventos de grado, pero no ha tenido suerte, ha tenido más éxito en eventos listados. Es un caballo útil, sí, cómo no, pero que definitivamente no respondió a esas enormes expectativas que había generado desde el día que fue adquirido en pública subasta. En su última presentación, que fue en el Save Florida Sandy del pasado 8 de enero, notamos que Chestertown corrió muy enredado. De hecho, desde los 300 metros hasta la llegada fue un desastre porque el caballo que ganó My Boy Tate en esa oportunidad cargó violentamente hacia adentro. Allí varios caballos estuvieron involucrados, pero el que llevó la peor parte en esa recta final fue precisamente el Moro Chestertown, cuyo jinete incluso estuvo a punto de caer. El jinete José Lescano, quien por cierto, vuelve a los lomos, perdón, de este tordillo. La carrera, entonces, no es necesario tomarla en consideración porque el caballo evidentemente fue privado de una mejor figuración debido al tropiezo tan fuerte que tuvo en los 300 metros finales. Es un caballo que ha rendido en Acuedo, tiene tres primeros y tres terceros en siete presentaciones. Su campaña, repito, aceptable, es un caballo útil, no se le puede negar. Y pienso que tiene mucha oportunidad de vencer o tomar desquite. Chestertown, número cinco. Hay dos caballos que me llaman la atención. El número uno, Byland and Sea, número uno, pupilo de Tony Dutro. Un caballo que va a correr por primera vez este año. Él participó el 31 de diciembre en una carrera similar a esta, un optional claiming. El caballo lo hizo, yo diría que bastante bien. Tiene velocidad estratégica. Trevor McCarthy está en un excelente momento profesional en el circuito de la New York Racing Association. Yo creo que este caballo Byland and Sea es indescartable. Como añadidura, el trabajo del 14 de enero, un bullet work de 47 y fracción, el mejor trabajo de 116 trabajos que hubo ese día, 14 de enero, en la pista de entrenamiento de Belmont Park. El otro caballo es Answer Inn, número dos, un caballo que viene de ser reclamado. Tiene carreras que lo acreditan, es un caballo del lote. Yo pienso que estas nuevas conexiones aprovecharon el momento para reclamar al caballo. Noten ustedes que este caballo venía corriendo en optional claiming de 100 mil, de 80 mil, de 62 mil. Y de repente aparece en un reclamo de 40 mil y bueno, no desaprovecharon la oportunidad de estas nuevas conexiones y compraron al ejemplar. Ahora lo están vendiendo en 62,500. Es decir, que como negocio pudiera ser hasta lucrativo este Answer Inn, en caso, por supuesto, de que sea reclamado. Más allá de eso, buena forma reciente, un caballo que pudiera ser una especie de sorpresa en esta competencia. Me quedo con estos tres en orden de preferencia y los números son 5, 1 y 2. Un negocio que pudiera representar hasta sobre los 70 mil dólares. Porque si este caballo llega a ganar, el premio es de 84 mil a repartir. Son 48 mil dólares, creo, el premio para el primer lugar aproximadamente, más la ganancia que obtendrían, ya que fue un reclamo de 40 mil, lo están ofreciendo en 22,500, mínimo 70 mil mangos ahí que no son nada mal para un caballo de una sola transacción, de adquirirlo y correrlo en otra, todo esto tendría que ser el mundo perfecto, ¿no? Que el caballo gane la competencia. Sin embargo, todavía el caballo finalizando en último lugar y es reclamado, todavía hay una ganancia basado en ese monto de 40 mil dólares. Es diferente. Este tipo de ángulos sí hay que tomar en consideración. No está en mi fórmula porque veía mucha paridad entre el número 2 y el número 3. Creo que para escoger uno de los dos preferí dejar los dos fuera. No quería correr el riesgo de elegir uno y que el otro fuera el que resultara ganador, pero me enfoqué en un ejemplar que para mí tiene la primera opción y es Baila en sí. Ramón comentaba sobre ese bullet work y hay algo que tenemos que tomar en consideración. La población equina de Belmont Park es donde para esta época del año el circuito de Naira concentra los entrenamientos en aqueduct. No se entrena, se entrena en Belmont, tiene una pista de la pista principal y la pista de entrenamientos. 114 animales trabajaron ese día. 116, perdón. Sin contarlo de la pista principal. En esa sola, digamos, esa distancia de cuatro furlong. Es bastante interesante todo esto. Además, tenemos que ver que es un caballo que la primera vez que lo llevaron, y fue en su carrera reciente, en este mismo hipódromo de Aqueduct, a la pista de arena, el caballo lo hizo muy bien, finalizando en tercer lugar. De hecho, recibiendo la cifra Bayer más alta de su carrera, de 94. Un hijo de Cairo Prince, como todos saben, Cairo Prince fue un corredor netamente en pista de arena. Este caballo corrió sus primeras ocho carreras en pista de grama. No lo hizo mal, porque si ustedes ven el récord, él llegó a ganar tres competencias en este tipo de superficie. Sin embargo, este cambio puede ser que a lo mejor el caballo baila en sí. Recuerden que esta apenas es la cuarta actuación que tendrá bajo el cuidado de Anthony Dutro. Puede ser que esta sea la nueva etapa de su carrera, de su campaña pistera. Como caballo que corre en pista principal, un caballo que se ha enfrentado incluso hasta ganadores de corte selectivo en eventos de grado. Así que para mí, baila en sí. Y si miramos por el lado de Trevor McCurry, 24% la efectividad de Trevor McCurry en el actual meeting de Aqueduct, ganando incluso hasta múltiples ocasiones en repetidas reuniones. Puesto de pista, podemos decir, si es un caballo que puede brincar en la delantera, no va a ser problema. De hecho, le va a beneficiar. Esa va a ser la clave. Sin embargo, yo tengo que incluir a Chestertown en número 5. Ramón decía que él no le tomaría en cuenta esa carrera. Yo sí se la tomaría porque el caballo, no creo que el caballo ganaba, pero definitivamente ese tropiezo le costó una mejor actuación. ¿Y por qué digo? Porque era un evento además de corte selectivo. Bueno, si acá corre My Boy Tate, por ejemplo, seguramente estaría siendo uno de los grandes favoritos a ganar esta carrera. Chestertown, esta es la otra cara de la moneda en cuanto al negocio. Dos millones de dólares y este ejemplar ha producido 326 mil y si a eso lo restamos los que han tenido que pagar en manutención y premios a jinetes y viajes y todo, esa cuenta os haría unos 150 mil dólares y quizá ahí te estoy diciendo muy... Entonces, es difícil leer, para usar un término que aplicamos acá, leer a este caballo porque en ocasiones lo vemos como lo vimos ganar en esas secuencias que él tuvo entre el 6 de diciembre del 2020 y el 23 de enero del año pasado donde obtuvo dos victorias sólidas, recibiendo cifras de velocidad 88 y 89, corriendo en la punta, el caballo desplazándose con mucha solvencia. Entonces, después vemos la otra faceta de este caballo donde amenaza pero no termina, no sabemos si hay correrlo en velocidad o correrlo en atropellada. Lo cierto es que es posible, es posible que esta sea la carrera, el escenario para que este ejemplar Chestertown retome la senda ganadora, la cual la última victoria, precisamente el 23 de enero del 2021. Ya tiene un año que no gana, pero si vemos sus actuaciones, realmente ha corrido ante esta agrupación. Creo que, y además que es un ejemplar inmenso, es un ejemplar de esos que le llaman, que tiene el paso difícil, que hay que montarlo para que el caballo se anime. Que el escano repita o que el escano insista, esta es la cuarta, sería la cuarta vez consecutiva, me llama la atención. Y que este caballo de sus cuatro victorias, tres han sido en Acuado, te dice que le encanta esta pista, le encanta esta superficie. Noten cómo sus cifras han mejorado en las dos últimas en comparación a las dos carreras previas desde que fue llevado a Acuado. Buena sorpresa pudiera ser, creo que se va a mantener este 6 por 1, Ramón en Chestertown, aquí pudiera jugar este caballo como GPS. Yo voy a simplificarlo con estos dos, tratando de hacer una exacta box para efectos de la lógica, según el papel, creo que el número 1, pero el número 5 realmente es una jugada bastante atractiva, este tortillo Chestertown, el de West Point Throttle Bread, que por alguna razón tampoco lo han querido vender y acá lo están protegiendo. Pero bueno, esos son otros 500 mangos. Vean la nómina en la pantalla de esta carrera y por supuesto lo dejo entonces con Ramón Brito para la despedida de esta carrera del día. Así es, no olviden que la carrera del día trae consigo la descarga gratuita del Formulator y el Formulator está disponible todos los días, de lunes a lunes en DRF.com. Totalmente gratis, cortesía de la Autoridad del Hipismo en Norteamérica, el Daily Racing Forum. De miércoles a domingo ustedes cuentan con este análisis en vídeo y por supuesto en el artículo correspondiente tienen el enlace para descargar la mejor herramienta para analizar una carrera de caballos que sin duda alguna es el Formulator del Daily Racing Forum. De mi parte les digo como siempre que los quiero mucho y los quiero de gratis. Un fuerte abrazo a todos donde quiera que se encuentren, cuídense mucho y que disfruten de esta competencia. Nos seguimos viendo por acá en la carrera del día. Gracias Ramón y gracias a todos los fanáticos que van a estar disfrutando de este análisis y por supuesto de la descarga directa de el Formulator, la mejor herramienta para analizar una carrera de caballos cortesía de la Autoridad del Hipismo, el Daily Racing Forum. De mi parte solo me queda decirles que recorran la milla extra. Hasta el próximo programa.